Música Ayer ha sido ya adquirido el medidor por el empresario, eso es así. Sí, entonces ha sido ya entregado acá a la municipalidad porque la municipalidad a partir del día martes, el lunes o martes comienza a funcionar el petal y es responsable del consumo eléctrico de esa obra. ¿No? Por lo tanto nosotros tenemos que llevar a Hidroendina porque entra un laboratorio para su calibración, para que ellos lo puedan adaptar a la potencia de la luz que vamos a tener. ¿No? Entonces al voltaje. Ellos como técnicos ya saben qué hacer con esto y me dicen que hasta el lunes o martes ya estaría puesto el medidor y haciendo la prueba y empatar la cometida. ¿No? Entonces ya estaríamos inaugurando, ojalá Dios quiera, la próxima semana y dar el servicio ya con la red nueva a la población. Generalmente hace siete días, ¿no? Porque en dos días ya estaría entre mañana y pasado, ¿no? Entonces mañana y pasado y el lunes ya estarían trayendo el medidor. Ojalá el martes ya pudiera hacer la prueba, arrancar los motores ahí. Las turbinas y las turbinas y entonces pudiéramos ya estar haciendo succiones, ¿no? Para poder impulsar a las aguas hervidas. Y eso es lo que quiere el alcalde. Lo más pronto posible, ¿no? Que sea el servicio y esta obra ya esté en manos de la población, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿no? Claro, la población ha esperado muchísimo tiempo, sino que había muchos inconvenientes, ¿no? Y no le han dado puncha a lo que faltaba, a lo que se debe hacer. Me he demorado, sí, un poco, pero ha tenido muchos inconvenientes esta obra. O sea, muchas observaciones, ¿no? El proceso de construcción no ha sido vigilada, ¿no? Y eso ha conllevado que la población se perjudique. Bueno, este, ya hice lo que tuve que hacer por mandato del alcalde. Estamos ya a punto de terminar esta obra. Muy bien, muchas gracias. A usted. ¡Gracias!